De nuestra relación se ha dicho un poco de todo. Hubo una participante de Supervivientes que dijo que Iñigo había intentado liarse con ella y que me había puesto los cuernos en una fiesta. Y ahora, ya que sí que es lo más absurdo de todo, ahora ya se dice que no, que es que yo lo aguanto y soy conocedora de ello. Y que, pues eso, que aguanto las infidelidades. ¿Cómo lo llevas tú, todos estos rumores y sobre todo cómo lo llevas él? Pues yo creo que con serenidad, o sea, no hacemos caso. ¿Para qué? Yo me imagino que todos hemos sufrido en algún momento. Es que casi es un acoso, un bullying. O sea, que se esté metiendo con nosotros de esa forma, pero bueno, estamos súper seguros. A mí me generó muchísima ansiedad porque no podía seguir mi rutina y tenía como un enjambre de personas preguntándome unas preguntas súper personales, en las que realmente, o sea, yo qué sé, recuerdo estar poniendo gasolina en el coche y como mirando hacia atrás a ver si venían a por mí, porque es que estaba, o sea, era continuo el acoso. Mira. ¡Gracias!